la fil guadalajara regresa de forma presencial y los libros guam no pueden faltar las presentaciones de los títulos guam no sólo se realizan de manera virtual también contamos con oferta presencial en los salones de la expo en el marco de la 35 feria internacional del libro de guadalajara 2021 siguen nuestras redes sociales continúe en sintonía con la casa de los libros abiertos de vuelta en vuelta nos encontramos con la guam en el marco de los libros abiertos de los libros abiertos de los libros abiertos de la guam en la fil guadalajara 2021 volver a verte nos pone de cabeza consulta nuestro programa de actividades en www.casadelibrosabiertos.guam.mx o búscanos en instagram facebook y twitter como libros guam